Hola, mi nombre es Fiorella Colombi y quiero contarte que junto a Dentit hemos diseñado un programa para iniciarte en el manejo de los materiales más usados actualmente en la rehabilitación oral. Todos los días en nuestro laboratorio debemos rehabilitar con un material que nos acompaña como es el circonio. Ahora, ¿tú sabías que hay un circonio para cada tipo de rehabilitación? Aquí te vamos a enseñar cuáles son esos tipos y qué características tiene. ¿Te ocurre que en tu día a día no tienes los resultados que buscabas cuando recuperas tu trabajo del horno cerámico? Pues bien, aquí te voy a explicar cómo poder manejar las temperaturas según los resultados que buscas con la técnica que utilices en tu laboratorio o en tu clínica dental. Por eso te invito este 15 y 16 de marzo en el espacio de atelier en la ciudad de Concepción en el módulo de técnicas de trabajo sobre circonia.